Negocio para Morón sería tratar de alguna manera de fabricar un córner y de ir en una de las últimas con gente de arriba. Saqué de manos, ¿qué va a hacer para el Gallo? Lateral, a ver. ¿Buscarán el área? La juegan corta. El giro, ve bien el centro, no, se gana hasta el fondo, ahora sí pasa al medio para García y ahí está. ¡Gol! ¡Gol! Del Deportivo Morón, lo hizo el exombro de Fénix, Franco García. Una gran jugada personal de Santiago Cubicín. Desbordó por la izquierda en el fondo. Pase al medio, no pudo Pietro Bono. Le quedó a García para empujarla. Y sobre la hora, en 48 minutos del segundo tiempo, lo gana el Gallo en el Juan Pascale de visitante. 1 a 0. Y durmió en defensa, defensores de lateral. La jugaron rápido por la izquierda. Buen desborde por allí de Cubicín. Centro de Zurda. No llega el manotazo Pietro Bono. No llegan los dos hombres de la defensa de DF en la cobertura. Sí, llega García. El uruguayo que había entrado con ganas, con empuje. La mandó a guardar. Y qué tres puntos de oro que está consiguiendo...